Muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar de inmediato hablando de algunos de los encabezados nacionales sobre los casos a diario aumentando, no solo en el estado de California, sino como veremos, a lo ancho de los Estados Unidos. Pero en el estado de California, el número de casos se ha duplicado en los últimos 10 días. Es el aumento más grande, más veloz que se ha visto en California desde el inicio de esta pandemia. Quiero recalcar, mostrándoles esta gráfica, lo que quiero decir. Para ponerlo en perspectiva, el más alto aumento del índice que hemos experimentado desde la pandemia fue en junio, pueden ver, de 15 a 21 de junio, donde vimos un aumento en una semana de 39.2% de nuevos casos, comparado a la primera semana de noviembre, un aumento de 51.3% en un periodo de una sola semana. Esto pone en perspectiva el índice de aumentos de casos sin precedente en la historia de California. Sobre el plan que divulgamos hace algunas semanas para mantener una economía más segura. Hablamos de la capacidad de hacer avances y de también movernos hacia atrás. Hablamos también de un descanso de emergencia en base a los datos y en base a las condiciones que proporcionen el protocolo para alivianar las restricciones. Hay condados que se están moviendo hacia atrás en base a ese plan, en base al freno de emergencia, en base a los protocolos que implementamos al anunciar este plan hace 11 semanas. Nos permite movernos hacia atrás o, si se ve algo de estabilidad, avanzar. Pero algunos condados deben retroceder después de una semana, no solo dos semanas. Tal vez recuerden ustedes que recolectamos datos, adjudicamos los datos con funcionarios locales en el estado de California. Tenemos un protocolo de dos semanas para hacer esto. De acuerdo con el anuncio que hacemos hoy, los condados se van a mover hacia atrás después de una semana, no dos. Y debido a estos incrementos considerables que hemos visto, en un momento les mostraré el mapa. Algunos condados se tendrán que desplazar varios niveles, no solo de un nivel a otro. De amarillo a naranja, verán que algunos se van de naranja directo a morado. Así que no, algunos condados no se desplazarán solo un nivel. Por este gran aumento en el número de casos, los condados que se mueven hacia atrás también tienen que hacer cambios en la industria y sectoriales en lugar de un periodo de espera de 72 horas. Queremos ver la implementación de esta que ocurre dentro de un periodo de 24 horas. Por cierto, reevaluamos el estatus de los niveles múltiples veces durante una semana. Recordarán ustedes que, tradicionalmente, en las últimas 11 semanas, el Dr. Galli nos trae informes los martes con sus noticias de último momento sobre el movimiento de condados de nivel a nivel. El día de hoy vamos a seguir adelante para anunciar esto. No vamos a esperar hasta el martes para hacerlo. Sobre estos anuncios de la semana pasada, en la presentación del Dr. Galli, vieron ustedes el siguiente mapa. Condados en el morado, 13. En el rojo, 22. En el naranja, 17. Y en el amarillo, 6. Se estaba logrando algo de progreso para ese entonces, moviéndonos hacia adelante, modificando nuestro estatus, proporcionando más flexibilidad de acuerdo con este plan. Entre finales de agosto y octubre. Ahora estamos moviéndonos hacia atrás, no hacia adelante. Si es que la semana pasada es una indicación del movimiento que vamos a ver con una mayor restricción. Ahora les muestro. Actualmente, 41 condados se mueven hacia atrás en el condado. Pueden ver aquí la semana pasada, 13 condados en el morado. Ahora 41 condados en el morado. Definitivamente movimiento hacia atrás en los niveles para muchos condados. Así que simplemente viendo los mapas pueden ver el morado, cómo crece en el estado. Aquí pueden ver otra vez de hace una semana la condición y ahora la condición actual. El morado abarcando la mayor parte del estado de California. En este último informe sobre los niveles que estamos proporcionando hoy sin esperar hasta martes. Cada grupo demográfico, racial, étnico en todas las partes de este estado es donde estamos viendo un aumento de casos de índices de positividad también. Ya no está concentrado solamente en algunos pocos condados. Estamos viendo una propagación amplia general por todo el estado de California. Y por consecuencia, queremos informarles de cuán preparados estamos para este momento. Hemos estado preparándonos. Hemos estado muy activos preparándonos para este momento. Hemos estado modelando este momento. Hemos estado pronosticando este momento por muchos meses desde inicios de esta pandemia. Recordarán ustedes que un número de instalaciones de investigaciones para resurgimientos se habían iniciado a principios del mes trabajando con el gobierno estatal, regional y de condados para establecer sitios en Fairview, Porterville, en Sacramento. En esos sitios son los lugares que llamamos que están en un estatus listos para utilizar. Estamos preparándolos para ser utilizados en 11 lugares a lo ancho del estado. Estarán listos para tener una capacidad, si es necesario, reitero, si es necesario, de casi 2,000 camas en total de capacidad en este estatus de rebrote, 1872. El primer sitio que se desplace de la región candente será King County. Esto será en la próxima semana, más o menos, que estaremos inclinándonos más agresivamente en el contrato de Ventura también. Pero este es el inventario de PPE, más allá del inventario existente, que ya de por sí es bastante abundante. No quiero crear más abundancia de lo que sea necesario. Y también les quiero traer las últimas noticias sobre el inventario debido a nuestro contrato con compañías haciendo esfuerzos en California para encontrar a fabricantes establecidos en California para proporcionar líquidos para limpiar batas y mascarillas, etcétera. Pueden ver aquí el número total, 180 millones de mascarillas en el 95 están en existencia en nuestro inventario actualmente. Si suman a estas, 522 millones en total, más de medio millón de mascarillas tenemos disponibles, incluyendo mascarillas quirúrgicas. Perdón, medio mil millones. Así que así se dan una idea de nuestra preparación del esfuerzo que se lleva a cabo, particularmente en la obtención de equipos de protección personal, PPE, para abordar toda esta angustia que tuvimos que abordar en esos primeros días de la pandemia. Pueden ver que no hemos sido pasivos, hemos estado muy activamente aumentando estos pertrechos a lo ancho del estado. Bien, en relación a cómo estamos abordando esto, teníamos un modo de abordarlo con tres modos de atacar y habrá un cuarto modo de atacar ahora. Pero quiero recordarles antes de la vacuna, era prevención, pruebas y aislamiento. Y sobre la prevención, les recuerdo que fuimos el primer estado en este país que impuso la orden de quedarse en casa, impusimos el mandato de usar mascarilla. Ya distribuimos 600 millones de mascarillas. No estoy contando las 500 millones que tenemos en el inventario. Esas son las que ya distribuimos. Y este plan para una economía más segura que implementamos hace algunas semanas con estos niveles a colores, cuatro niveles. Las pruebas han aumentado considerablemente. Más de 21 millones de pruebas se han llevado a cabo en este estado, más que cualquier otro estado en el país. Porque a veces no estamos donde deberíamos estar. Y por eso es que abrimos ese nuevo laboratorio en el estado que nos permitirá una mayor capacidad de pruebas con unas 150 mil pruebas PCR cada día. Ese laboratorio está comenzando a armarse y prepararse. Y se están haciendo más y más pruebas cada día. Y en los próximos meses esperamos tener decenas de miles y eventualmente 150 mil pruebas al día. Ahora tenemos de 24 a 48 horas para tener el resultado de la prueba. Durante esos periodos difíciles tuvimos resultados que tardaban 13, 14, 15 días después. Casi haciendo obsoletas o innecesarias realmente las pruebas e inútiles realmente. Así que eso son, tienen que ser dentro de las primeras 48 horas después de que se da la prueba que tienen que tener los resultados. Y tenemos un promedio de 164 mil promedio de pruebas por día que se llevan a cabo en el estado. En un momento les muestro esta transparencia. Pero sí, más de 300 mil pruebas se llevaron a cabo y tuvimos resultados en nuestros datos que recolectamos ayer. Aislamiento. Esto es sumamente importante. La prevención y pruebas, claro, son muy importantes para identificar a personas, las pruebas, personas que puedan tener resultado positivo. Y preparar el protocolo para proteger su salud y la salud de otros a través de aislamiento y poner personas en cuarentena. También estábamos proporcionando paga para enfermedad protegido a aquellos que han estado sintonizando algunas de nuestras presentaciones previas. Hemos estado llevando a cabo unos esfuerzos considerables, dando vivienda a más de 22 mil individuos en el proyecto Home Key. Hemos podido dar albergue a muchas de esas personas, sacarlos de los puentes de autopistas en cuartos donde pueden estar aislados, cómodos, para que puedan mantenerse aislados en cuarentena y no correr el riesgo de estar expuestos. Y con más trabajo y trabajo en sociedad con agencias agrícolas y también trabajadores agrícolas. Ahora tenemos actualmente un promedio del 95 por ciento de funcionarios de salubridad han contactado a alguien que ha tenido un resultado positivo en el día. Ese es en los esfuerzos locales principalmente, también suplementado por las sociedades que avanzamos a través de UCLA y UCSF. En nuestros esfuerzos de rastreo, los empleados que se han desplegado para hacer eso, sumamente importante. Y ahora, por último, la vacuna. Estamos trabajando en esto y esto es bien importante. Está provocando mucho optimismo, por supuesto, a pesar de todos estos datos abrumadores que recibimos en California y todo a lo ancho de este país con el aumento de número de casos. Y esta es la buena noticia que todos oímos hoy en torno a Moderna. Esto viene tras el anuncio de Pfizer y la promoción de la vacuna de ellos de 95 por ciento de eficacia, poco mejor que lo que había anunciado Pfizer. Recordarán ustedes que hace algunas semanas estuvimos socializando nuestro pan, nuestro plan de vacunas. Éramos una de cinco jurisdicciones trabajando con el Departamento de Defensa y el gobierno federal en lo que se llama micro planificación para la distribución de vacunas. En lugar de criticar a la administración, en lugar de lamentar lo que podría haberse hecho, estamos trabajando activamente para tener un plan seguro y equitativo en cuanto a la distribución de las vacunas. Y el enfoque es en el trato equitativo. La naturaleza crítica de que aquellos que tienen esta prioridad, la mayor necesidad, reciban la vacuna. Hemos juntado a expertos en comités, el comité de seguridad. De hecho, la administración previa tomó a uno de nuestros consultores como parte de su equipo de recuperación para el Plan Nacional de Recuperación de COVID. Buena noticia para California. Y también otros californianos fueron llevados por la administración de Biden. Esto reforzará nuestra sociedad con nuestra nueva administración presidencial, siguiendo adelante con la seguridad y pericia. Expertos en seguridad y equidad, considerando la distribución de forma muy activa. Y considerando la distribución, asegurándonos de que las comunidades de minorías sean beneficiadas también y que no se vean impactadas negativamente por COVID-19. Hemos estado preparándonos para eso. Hemos estado promocionando y promoviendo esto. Y en los próximos meses estaremos en una carrera plena con la distribución de las vacunas de una forma bien organizada. 25 millones de americanos que probablemente recibirán la vacuna hacia finales de diciembre. Y estos serán, claro, los primeros socorristas, enfermeras, doctores, etcétera. En California todavía nos falta tiempo para poder hacer llegar esa vacuna para el público en general. Pero buena noticia, sin embargo, Pfizer y Moderna. Por cierto, esas son las dos compañías con las cuales estábamos trabajando en la micro planificación para avanzar los protocolos. Y la buena noticia es que de acuerdo con estos planes tempranos, las expectativas se están llevando a cabo. La cronología es un poco más lenta de lo que se esperaba. Pero estamos recibiendo muchísimo apoyo de lo que se anticipaba. Y este resultado creo que es muy positivo. Son señales alentadoras sobre eso de ver la luz hacia el final del túnel muy largo y oscuro en el que hemos estado. En relación a la propagación en la comunidad y los niveles, quiero una vez más invitar al Dr. Galley para que hable un poco más en detalles más específicos sobre parte del movimiento en los condados y lo que ha estado pasando. Y luego yo les traeré la información de las últimas cifras en casos y qué está pasando en el resto del país. Y hablaremos de algunos otros detalles y anuncios y luego tomaremos sus preguntas. Dr. Galley. Muchísimas gracias, señor gobernador. Quiero tomar un momentito antes de presentarles más información sobre dónde estamos en cuanto a los niveles el día de hoy. Unos recordatorios importantes para ustedes sobre qué nos aguarda. Y quiero decirles hace tres semanas estábamos hablando de que teníamos solo nueve condados en el morado. Muchos de ustedes, junto con sus vecinos y comunidades, hicieron una labor tremenda para bajar la transmisión. Y estos esfuerzos nos van a ayudar en las semanas venideras. Aunque hoy día el movimiento de 41 condados en total al morado recalca lo que ha compartido el gobernador, que es este aumento rápido en el número de casos. Un cambio considerable en el índice de transmisión. No solo en algunos condados, no solo una o dos regiones del estado, sino por todo el estado. Así que es esencial que tomemos control de la situación, que la administremos para salir adelante de este momento difícil. Tenemos esta gran preparación que hemos hecho como estado para prepararnos para esto en sociedad con muchos compañeros. Pero tenemos que seguir trabajando persona por persona, familia por familia, casa por casa, trabajando para mitigar la propagación. Y así podemos marcar la diferencia. Entonces, ¿por qué es que hoy estamos anunciando este anuncio de emergencia de poner el freno? Es para mantener baja la transmisión, para evitar inundación del sistema de salubridad. Hoy día sabemos algunas cosas que antes no sabíamos. Aquellos días cuando hablábamos de traer camas adicionales para resurgimiento, de trabajar con personal para esas camas han dado buen resultado, por supuesto. Pero el rastreo de datos en los tantos, tantos meses nos ha indicado que hoy día muchos casos en dos, tres semanas terminarán en nuestros hospitales a un índice de un 12%. Con los datos de hoy, viendo el índice de hoy y el de mañana, podemos comenzar a comprender mejor que nos aguarda para nuestro sistema de atención médica. Además, no solo deben hacer para ustedes y sus familias, sino también para proteger a nuestro sistema de atención médica y trabajadores en este sistema. Estamos a la vuelta de la esquina del invierno. Veremos un aumento en el número de casos de COVID. También tenemos que estar preparados para la gripa y tenemos que proteger esas instalaciones y esos trabajadores. Eso es clave en nuestro estado. Y los simples recordatorios para ustedes, el uso de mascarillas, la limitación de socializar con otras personas y limitar nuestros movimientos tanto como sea posible. En cuanto al uso de mascarillas, hemos dicho por meses ya deben usar su mascarilla aunque estén en público y queremos agregar dos aspectos importantes. Hablemos de reuniones sociales en casa, pero sabemos que cuando la gente se reúne con personas con las cuales no viven, familiares o amistades, pensamos que está bien bajar la guardia, pensamos que está bien quitarse la mascarilla, aunque sea por un ratito, para gozar de una bebida o una comida. Pero son esos momentos precisamente que podrían causar un alto riesgo de infección. Así que les pedimos que consideren concienzudamente cómo se unen y reúnen con sus familiares y amistades. También hemos estado rastreando la transmisión en casas y esto es un poco distinto a reuniones sociales. La transmisión en casas mismas donde alguien que tal vez trabaja fuera de la casa ha sido expuesto, infectado, de hecho, y llegan a casa, hacen lo que muchos de nosotros hacemos. Bajan la guardia, pasan tiempo con su familia, claro como debe ser, pero termina siendo que transmiten el COVID a muchos miembros de su familia. Los índices en estos estudios por todo el planeta y desde el inicio han indicado que un tercio o la mitad de miembros de la familia son infectados. Pero esta es otra oportunidad importante, especialmente si vive con individuos vulnerables, personas de avanzada edad o condiciones subyacientes. Considere cómo interactúa con ellos, aunque no tenga síntomas, porque sabemos que se puede propagar fácilmente incluso dentro de la casa de uno. Para subrayar esto, hemos hablado de las reuniones la semana pasada y estamos actualizando alguna información. Lo más importante, mantenga las reuniones breves. Sabemos que eso no es fácil, pero esperamos que puedan encontrar la manera de hacerlo. Rojo y morado en esos condados estamos instando que no hagan reuniones en interiores con otras familias de otras casas. Sabemos que en esos condados de rojo y morado la transmisión está bastante alta y sin conocimiento. Es muy fácil que una sola persona que tenga COVID lo propague a otras personas, a otros individuos en interiores. Para condados en naranja y amarillo, mantengan abiertas sus ventanas y puertas para mantener circulación del aire hacia adentro. Use su mascarilla y guarden distancia. Y por supuesto, fíjense en individuos de alto riesgo deben evitar estas reuniones sociales. Pero si no pueden evitarlo y si asisten, consideren usar una mascarilla quirúrgica o una N95 que le quede bien ajustada a la cara para no aumentar el riesgo de otras personas cuando están en interiores. La última cosa que quiero recalcar es que la semana pasada hablamos de un aviso de viajes con nuestros vecinos al norte, Oregon y Washington. Vamos a difundir un aviso fuerte de viajes. No es mandato, no es una prohibición de viaje, no es una restricción de viaje. Es para desalentar el viaje no necesario fuera del estado. Y pedimos que aquellos que salgan del estado y vuelvan al estado o que tengan invitados de fuera del estado, que hagan una autocuarentena por 14 días en el estado antes de entremezclarse con personas fuera de su casa. Así podremos estar confiados y seguros de que estamos mitigando el riesgo de la transmisión, particularmente cuando llegan visitantes a nuestro estado. O un californiano regresa a California de otros estados donde hay alto índice de transmisión, como se ve en el centro del país. Y en general, si es posible, quédense en una localidad local. Manténgase cerca de su comunidad, trate de evitar manejar largas distancias, dos, tres horas para visitar a otras personas, otras familias. Eso mantendrá baja el nivel de transmisión. El hecho de que otras comunidades tienen niveles más altos de transmisión que otros. Esto nos da cierta confianza que esos movimientos no van a crear un riesgo aumentado para usted, aquellos que visita y las comunidades en general. Ahora le regreso al podio al gobernador para que hable de los datos de hoy. Muchas gracias, doctor. Como pueden ver aquí de las cifras, han aumentado considerablemente las cifras. 9,890 es el número que reportamos hoy, 15 de noviembre, de casos nuevos. El promedio de 7 días, 8,198. En esta transparencia pueden ver un índice de positividad de 4.6% en un periodo de 14 días. Muchos de ustedes ya conocen esta transparencia. Abarca 14 días. Estamos a 4.6. Tal vez se digan 4.6 suena bastante bien. Y sí lo es. Pero solo si lo contrasta al 98.8% que pueden ver en esta transparencia. Es el nuevo índice de positividad que fue expedido en el periodo de los últimos 7 días. 9.8%. California 4.6%. Pero no se deje llevar por esto. El índice de aumento de casos es alarmante, realmente. Sin embargo, aunque estamos al menor del promedio nacional, no nos comparamos a eso. Porque podemos lograr más. Y ustedes han logrado más. Hemos visto una mejor situación. Y esto es testamento del trabajo de 40 millones de personas que han hecho justicia a este periodo. Muy difícil. Pueden ver otra vez el promedio 164.000. Es el promedio por día de pruebas. Señalé que en el último periodo reportamos unas 162.000. Ya sé que generan muchos encabezados en las noticias estos números de casos. Y no queremos causar alarma. Pero es importante tener un buen control de esta cantidad de casos para ver cómo se propagan los casos en las comunidades. Es importante para la vigilancia de los números en estos casos. Aquí también pueden ver en particular, viendo dónde estábamos el 2 de noviembre, índice de positividad de 3.2 el 2 de noviembre. Y hoy día 4.6. Pueden ver cómo va en ascenso. Y también se ve un aumento en las hospitalizaciones, un aumento de 48% de hospitalizaciones en los últimos 14 días. Pueden ver que esa tendencia asciende no solo en hospitalizaciones. Quiero poner esto en paréntesis. Vea el total de la capacidad para calmar algunos nervios. El doctor Galli nos habló de lo que podemos prever, lo que nos aguarda. Pero aquí también tenemos bastante capacidad todavía. Y estamos actuando muy proactivamente. Vea nada más. Actualmente 5% es el número de camas del hospital ocupadas por pacientes de COVID. No 59, no 70%. En algunos estados están a más del 50% con camas utilizadas para pacientes de COVID en sus hospitales. Pero aquí 5%. En cuanto a unidades de cuidados intensivos, vemos un aumento en los últimos 14 días también. Pero aquí pueden ver 13% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos están ahí por COVID-19. Así que 21,000, casi 21,000 ventiladores disponibles, equipo de protección personal. Reitero, estamos moviéndonos activamente siempre aumentando estos números de camas, equipo de protección personal. Por si sucede algo que nos trate de abrumar. Hace una semana estábamos a poco más de un 11% en cuanto a lo que vemos que ahora está a 13%. Seguiremos monitoreando a los pacientes, hospitalizaciones y los índices de positividad, número de casos, porque todos están en ascenso. Seguiremos marchando hacia el frente con nuestra postura proactiva, con nuestro plan de niveles que desplazamos. Están funcionando como debe funcionar. Se está logrando progreso cuando vimos una estabilización en los índices. Entonces, movimiento a niveles menos restrictivos, naranja, amarillo. Ahora estamos viendo un aumento del número de los casos. Así que por eso vemos una mayor restricción en un mayor número de condados. Con condados moviéndose más hacia atrás de acuerdo con los niveles. Así que ese fue el plan quirúrgico en base a las condiciones en condado a condado que anunciamos hace 11 semanas. El sistema a niveles está funcionando como esperábamos. Y no solo 40 condados están moviéndose hacia atrás, pero no están esperando el día adicional y no están esperando una semana adicional para avanzar, para hacer anuncios subsiguientes. En cuanto a los niveles, eran dos semanas, ahora solo una semana y no estaremos esperando cada martes para hacer una evaluación y anuncio. Los haremos según sea necesario, como lo hacemos hoy, mañana. Y como dije hace un momento, estamos muy abiertos y anticipo yo que para el viernes, de hecho, que el doctor Galley estará haciendo la presentación sobre el prospecto de más restricciones en los niveles por las condiciones existentes en este momento. Así que con eso están actualizados sobre la información actual. Y quiero recordarles de la importancia importantísima de usar mascarillas. Estaremos dando más pautas al respecto. También sobre el distanciamiento físico estaremos aumentando esas pautas. Al mover más actividad a interiores en base a estos niveles más restrictivos. Y también la probabilidad de que tengamos que estar en interiores al ponerse más frío afuera. Con mayores restricciones en niveles más restrictivos debemos aumentar estos esfuerzos. Y también estamos considerando revelación total para darles un vistazo general de la noción de un toque de queda. Antes de que comiencen a pensar si es buena o mala idea, estamos evaluando esto también. Yo en mi escritorio tengo literalmente tres estudios de Francia, Alemania y Arabia Saudita que han hecho estudios comprensivos sobre la eficacia de sus estrategias en cuanto a toque de quedas. Sabemos que en los Estados Unidos hay dos estados en particular que ya impusieron toques de queda o que les importa hacerlo. Es Massachusetts, un toque de queda en base al alcohol y en el estado de Virginia. Hay muchas ciudades grandes y pequeñas a lo ancho del país que también están promoviendo ciertos toques de queda. Estamos evaluando todo esto, queremos socializar esto, tenemos muchas interrogantes, dudas, cómo se ve, cómo no se ve, quién se ve impactado, quién no, qué significa realmente un toque de queda respecto a actividades industriales y comerciales. A eso nos referimos en este espacio, pero queremos que realmente los datos lo apoyen y queremos que la información sea fidedigna para considerar estos estudios. También tenemos un estudio de Portugal. Para aquellos que han estado siguiendo las noticias internacionales están percatados de estos protocolos de toques de queda. Lávese las manos y reduzca la aglomeración con otras personas. Sobre ese tema debo reconocer algo antes de comenzar con sus preguntas. Hace algunas semanas me invitaron a ir al cumpleaños de un amigo de 50 años. Mi esposa es un amigo que conozco por casi unos 20 años. Un amigo que puso mucha energía y esfuerzo a su cumpleaños de 50 años de edad. Fue en Napa, que estaba en nivel naranja, bastante no restrictivo comparado a otros condados. Era una actividad en aire libre en un restaurante. Y comenzó el programa a las 4. Era una de esas reservaciones tempranas. Yo llegué un poco más tarde a 4 y media. Y tan pronto me senté en la mesa más grande, me di cuenta que había un grupo un poco más grande que el que había anticipado yo. Yo tomé una mala decisión. En lugar de sentarme, debí haberme mantenido de pie. Y debí haber regresado a mi auto, debí haber regresado a mi casa. En lugar de eso, decidí quedarme con mi esposa y otras parejas que estábamos al aire libre. Y podemos reñir sobre las pautas, etcétera. Pero el espíritu de lo que yo siempre les estoy diciendo fue una contradicción a lo que hice. Así que por eso les pido disculpas a ustedes. Debo practicar lo que predico. Y he hecho mi mejor esfuerzo para hacerlo. Todos somos humanos. A veces nos falta un poco. Yo sé que han sido tres veces. Recuerdo todas esas cenas en las que salimos. Han sido tres veces desde febrero que salimos a cenar. Dos veces con mi esposa y yo una vez solo al aire libre. Y en esta ocasión con ese grupo demasiado grande. Un poco demasiadas personas de lo que esperaba yo. De lo que yo anticipaba. Y en contra del espíritu de lo que yo estoy promoviendo ante ustedes. Así que quiero simplemente reconocerlo ante ustedes. Pagamos por nuestra cena y tuvimos una cena temprano. Pero no importaba. No debía haber estado ahí. Debía haber regresado a mi casa. Cuando eso sucede uno tiene que pagar el precio. Pero uno debe reconocer el error. Y no debe cometerlo de nuevo. Eso sí se los prometo. Y deben saber que en el pasado no he practicado eso de ser indulgente. Y sin importarme las reglas. No, no, no. Por muchos meses claro que he estado obedeciendo las reglas. Yo espero mucho de ustedes. Yo espero más de mí que ustedes. Y en eso sí estoy muy comprometido ante ustedes de hacerlo. Cuando digo hay que reducir aglomeración con otras personas. Lo digo en serio. Pero sí es muy cansado la fatiga de COVID. Y yo también soy humano y no estoy por encima de nadie. Pero estoy aquí para pedirlos al espíritu mayor. Tratar de llegar a las vacunas. O sea, donde vemos ya la luz al final del túnel oscuro. Y trabajar arduamente por lo que hemos anticipado. Y es lo que realmente ha pasado en los últimos diez días. Y es el aumento en el índice de casos que hace que este tiempo sea particularmente difícil. En este periodo del año y de inicios de la pandemia. Con eso, con mucho gusto, contesto sus preguntas. Gobernador, todas las pruebas que nos han dado indican que las reuniones sociales son las que propulsen este nuevo brote. Y esto va a afectar a los negocios. No hay distinción entre un negocio que opera responsablemente y uno que no. ¿Qué le dice usted a estos negocios que están acatándose a las normas? Y aquellos que se enojan por estos anuncios están haciendo lo que dice el Estado. ¿Los van a penalizar? Pues, en resumidas cuentas, hemos sido muy eficaces en nuestro protocolo quirúrgico para mitigar la propagación del virus. La orden original se determinó que ayudó a evitar la ola con gran fuerza, como muchos otros estados. Y este fue realmente consecuencia de esfuerzos de reducir movilidad y actividades sectoriales en nuestra economía. Emitimos pautas, tenemos reglas y queremos hacer que se obedezcan estas reglas para individuos y negocios también. Como sabe usted, yo provengo del sector particular. Tengo varios negocios en el estado de California. Sé una que otra cosa de negocios, sé del trabajo arduo que se hace para abordar las pautas estatales y también para poder navegar algunas de las pautas locales que se están expidiendo del CDC también. El doctor Galley ha sido muy franco en cuanto a su amonestación a nosotros de tener cuidado en la aglomeración con otras personas, instando que muchas de esas actividades deben ser al aire libre. Hoy hizo comentarios sobre las actividades en interiores, la importancia de usar mascarillas, si personas fuera de su hogar son huéspedes o invitados en su casa particularmente. Voy a invitar al doctor Galley, que podrá hablar un poco más en detalle sobre la epidemiología, que es el punto esencial que está fraseando en su pregunta, donde estamos disminuyendo la propagación. No solo es en casas, es también en negocios. Y el doctor Galley puede aclarar ese punto para usted, que creo que es el que está haciendo usted. Gracias. Sí, gracias por esa pregunta. Tiene toda la razón el gobernador. Sabemos que las reuniones en casa son parte del reto en casos de la transmisión de casos. Hablamos ya de por qué. Si ocurren en interiores, a COVID le gusta estar en interiores. Si ocurren en cercanía con otras personas, a COVID le gusta estar en cercanía con otras personas. Le gusta cuando nos quitamos las mascarillas. Todas estas cosas que son actividades de mayor riesgo que se ven a veces en pequeñas reuniones, reuniones familiares. Sabiendo dicho esto, sabemos también de algunos de otros condados, cuestiones en distintos condados que en algunos de los sectores comerciales hemos estado hablando sobre la propagación en algunas de las instalaciones de atención médica, que es sumamente importante. También en negocios donde la gente tiende a bajar la mascarilla, pasan más tiempo en esos lugares, en oficinas. Hablamos de los retos en salir a cenar a un lugar o lugares a salir a beber. Incluso si están al aire libre, si hay personas muy cerca a otras personas que no conocen con las mascarillas bajadas. Estas son las situaciones ideales para que se propague COVID y situaciones que debemos tratar de evitar. Los datos los sustentan, no solo datos locales, sino también los datos nacionales que exhiben lo mismo. Así que sí, estamos haciendo tanto como sea posible, implorando a todo californiano que contemple cómo están entremezclándose con personas en interiores, que mantengan la guardia en alto, aunque estén con personas que quieren, que no han visto en mucho tiempo. Y esto va a ser invaluable para todos, para reducir la transmisión. Y tenemos que mantener la guardia en alto también en negocios, por supuesto. Sentimos mucha compasión por dueños de negocios, con quien hablamos todos los días que están sufriendo por esto y con quien hablamos de cómo volver a abrir sus negocios. Pero tenemos que haciéndolo. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para mantener el riesgo bajo en hogares y también en comercios, para poder mantener el control, readquirir el control en las semanas venideras. Entonces, cuando veamos la baja en los índices, podremos ver el movimiento hacia adelante en los niveles. Una vez más, quiero reconocer la sociedad de empresarios y comerciantes que están arriesgando sus vidas y sus vidas profesionales tratando de hacer lo correcto. Y las dificultades que están enfrentando con aperturas y cierres y reaperturas. Hoy se anunció algo que hemos entendido por bastante tiempo, que hemos proyectado sobre ingresos para el Estado. Son mayores de lo que habíamos anticipado. 11,4 millones de lo que habíamos anticipado hace cuatro meses. Puedo asegurarles que haber trabajado durante muchas, muchas semanas en el presupuesto del año próximo, mi primera prioridad. Comenzando la presentación del presupuesto de enero, trabajando con la legislatura del año nuevo, es de apoyar a nuestros pequeños negocios que están batallando, haciendo lo mejor posible para sobreponerse a esta tormenta. Así que siento mucha compasión por sus dificultades. Estoy muy comprometido para hacer todo lo que tengo en mi poder como Estado, para hacer lo que tenemos en nuestro poder, para mejorar y aumentar sus esfuerzos locales. Así hablaremos con la presidente del Senado, Pelosi, y el nuevo presidente electo Biden, para hablar de un nuevo protocolo más robusto para proteger a californianos, a los más que están en mayor riesgo y que apoya pequeños negocios de todo tamaño. Para asegurarnos de que tengan las herramientas que necesitan, los recursos que necesitan para sobreponerse a este periodo muy difícil hasta ver una distribución masiva de las vacunas. Gracias. California ha sido más proactiva y más restrictiva que la mayor parte de los estados de este país. Me gustaría saber qué es lo que no funciona, según usted. California, vemos estos aumentos en los casos de todas maneras. Y en cuanto a la escena que usted escribe, ¿qué le dice usted a los residentes de California? ¿Usted está diciendo, hagan esto y luego usted no lo hace? Sí, sí, recuerda lo que dije hace un momento fue que ya estaba yo equivocado, tengo que hacer más para modelar mejor comportamiento. Pero en relación a su pregunta sobre lo que no está funcionando, esa es una interrogante que nos estamos planteando a menudo. La realidad es que al fin del día somos muchas partes, pero un solo cuerpo, pero hay una interdependencia, una realidad que va más allá del estado más grande de la nación y 40 millones de americanos que viven aquí. El impacto que estamos experimentando, no solo a lo ancho del país, sino el impacto en los índices de transmisión por todo el mundo. Y claramente que no somos inmunes a estos ciclos. Hemos podido evitar y mitigar esa primera ola que experimentamos. Luego vimos una segunda primera ola, más tarde después, pero con el mandato de mascarillas a través de modificaciones de actividades sectoriales, comerciales y publicidad, pudimos frenar el crecimiento. Y ahora tendremos que repetir lo mismo, pero realmente al tener más y más personas yendo a interiores y sabemos que muchas actividades se han estado llevando al aire libre, pero al hacerse más en interiores y al enfriarse los meses, adentrándonos al invierno, aumenta el riesgo, aumenta la preocupación. Es buena noticia que estamos a 4.6% índice de positividad comparado al resto del estado, pero el hecho que van en ascenso es un reto y por eso tenemos que ser más agresivos de lo que hemos sido con el anuncio de hoy, con 40 condados en un nivel más restrictivo. Habrá más publicidad, más pautas, más aplicación de la ley, sobre cumplimiento, no sancionando a personas, pero instándolos a que usen mascarillas, instando a negocios y sectores que sus modificaciones sean las mejores y necesarias. Gobernador, me doy cuenta que usted ha pedido disculpas por haber asistido a la celebración y ha admitido que cometió un error, pero no le preocupa el hecho que la gente va a tomar los consejos que nos está dando el día de hoy menos seriamente. ¿Se preocupa usted que sus acciones han hecho que la gente no lo va a ver a usted como autoridad moral sobre COVID? Sí, perdón. Por eso uno tiene que reconocerlo y enfrentar la controversia. Así que, como dije, simplemente debía haberme levantado de la mesa porque había demasiadas personas. Así que uno reconoce su error, sigue adelante y sigue haciendo el trabajo que uno ha jurado hacer. Gobernador, usted ha mencionado que ha estado trabajando con el equipo del presidente Biden con los estímulos. ¿Ha hablado directamente con el personal de Biden en cuanto a COVID, la distribución posible de la vacuna? Sí, de hecho, le voy a pedir al doctor Gaudi que les dé los detalles sobre eso. Pero como saben ustedes, y yo lo mencioné hace un momento, les quiero recordar a todos, hemos sido benditos tantos californianos que trabajamos muy colaborativamente con la administración del presidente electo sobre su respuesta a COVID. Y también un miembro de nuestro comité de seguridad fue contratado para ser parte de ese comité. Así que estas relaciones son muy estrechas, fuertes, y este trabajo sigue de forma consistente. El doctor Gaudi en un momento hablará un poco más acerca del trabajo que se hace sobre la seguridad y distribución, pero también sobre el equipo de transición, trabajando con la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, sobre lo que necesitamos como estado para seguir adelante, para alivio en cuanto a COVID. Recordarán ustedes hace algunos meses, este estado fue el primero que envió una carta a Pelosi pidiendo 3 mil millones de dólares. Algunos pensaron que era demasiado audaz, 3 billones, perdón. Y hemos tenido múltiples conversaciones directamente con ella y no hay nadie más con un mayor impacto, con mayor influencia que ella para presentar algo, no solo al presidente electo, sino que después de que sean juramentados como presidente y vicepresidente, una ley que puedan firmar. Una colaboración muy estrecha y dura, muy fuerte, perdón. Es una colaboración que existe entre el vicepresidente Biden y yo, por más de 25 años, él y yo hemos conocido y hemos tenido unas excelentes conversaciones. Y estoy muy confiado en que ellos podrán cumplir con las expectativas que tenemos respecto al apoyo que necesitamos de ello y el trabajo que se hace actualmente y para que puedan comenzar a hacer el trabajo en los primeros 100 días de su presidencia. Voy a invitar al doctor Gaudi para que hable un poco más sobre las relaciones formales con el equipo de transición y las estrategias de eficacia. Gracias, señor gobernador. Muy cierto que hemos estado en contacto con la administración actual, preparándonos para trabajar más cercamente con el equipo de transición del presidente electo Biden. La semana pasada nos unimos a varios estados del oeste en un ejercicio respecto a la vacuna, donde consideramos varios escenarios, que fue un reto para tratar de ponernos fuera de nuestra condición cómoda y ver cómo reaccionamos. Estamos con muchas agencias a lo ancho del estado. California es uno de los estados que más en serio está tomando todo esto, preparándose para cuando llegue la vacuna en lugares donde se pueda administrar a lo ancho del estado. Así que estamos muy orgullosos de esto, pero entendemos muy claramente que tenemos que seguir trabajando arduamente con el equipo de transición para entender algunos de los detalles de los que podría cambiar o tal vez no cambiar, para estar preparados para esto. Y si lo estaremos los tres comités que nos instó el gobernador que implementemos el comité de seguridad científica, el comité de pautas y la comunidad consultora comunitaria nos ayuda a trabajar con personas por toda California en el sistema de atención médica. En nuestras comunidades por toda California para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible con nuestros anuncios, nuestra promoción para aumentar la confianza con californianos. Y esto nos permitirá utilizar estas herramientas valiosas de una manera que nos ayude a llegar al final de COVID, ver esa luz al final del túnel. Esta es nuestra oportunidad y estamos trabajando mano en mano con el equipo de Biden para entender cómo bien podemos ayudar a californianos y ser modelo para el resto del país. El comité consultorio comunitario 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 es un comité más nuevo que mencionó el doctor Galley. Primero implementamos los dos comités. Este comité consultorio fue formado también para ayudar a evaluar del nivel popular hacia arriba la propagación, la difusión de la vacuna. Así que estamos agradecidos por la participación activa de esos comités, esos primeros dos comités que ya conocen y el nuevo comité consultorio u asesor que va a ser muy influencial dando consultoría a esos dos grupos y también sobre los protocolos y procedimientos para la distribución de Pfizer y Moderna de las primeras dos vacunas. Y todas las vacunas subsiguientes que esperamos que vengan después de inicios del año, adentrándonos al primero o segundo trimestre del año próximo. Gobernador, el doctor Galley, la semana pasada, dijo que en cuanto a deportes colegiales, universitarios, había que volver a considerar la situación. ¿Qué les dice usted a los estudiantes que han estado limitando su trabajo desde agosto? O sea, todas las competencias se han anulado y entonces muchos de ellos quieren regresar a las competencias sin correr peligro, acatándose a las pautas que se han dado. ¿Qué opina usted al respecto en cuanto a las escuelas superiores en competencias deportivas? Yo creciendo fui uno de esos atletas, aprecio mucho su pregunta y tengo muchos amigos con hijos de edad para estar en la prepa y otros que son muy activos en deportes y muchos otros deportes de equipos que se han visto frustrados en esta experiencia. Así que sí siento compasión, empatía para esos individuos y las familias de ellos. Es sumamente importante que hagamos nuestras actividades físicas sin peligro, sin riesgo. Algunos equipos, había un equipo de béisbol que fue a Phoenix, Arizona y regresó. Hubo muchos casos positivos, incluso de individuos jóvenes, sanos, con resultados positivos y miembros de sus familias. Así que estamos rastreando a estos individuos muy cercamente. Pero su pregunta era sobre lo que dijo el Dr. Gally de la actualización. La miré, la aprobé y ahora estamos viendo posible, considerando posiblemente pausarlo. El Dr. Gally les explicará por qué en detalle por los índices y la propagación en la comunidad. Tenemos las pautas. Pusimos mucho trabajo en esta infraestructura. El Dr. Gally puede explicarles qué es lo que piensa él sobre los funcionarios de salubridad a lo ancho del estado de California. Gracias, gobernador. Hemos pedido esta guía, como dijo el gobernador, porque hay muchas personas interesadas. En los últimos cuatro o cinco días he recibido más de mil correos electrónicos en cuanto a deportes juveniles, de equipos juveniles, personas preocupadas por estudiantes, atletas, sobre este tema que mencionó usted. Reitero, seguimos trabajando en ellos, tratando de entender mejor todas las cosas de las que hemos hablado desde el inicio. Actividades de menor riesgo, que se puedan hacer a distancia con menor actividad en interiores y realmente tratar de hacer que eso salga bien. Trabajando con CICF, asegurándonos de que puedan avanzar para tener todos una sola voz. Estamos muy cerca de estar a hacerlo en las últimas dos semanas. Seguimos repasando esta información, incluso anoche estábamos haciéndolo y pronto la vamos a difundir. Pero con el número de casos en aumento actualmente, ahorita es bien importante que salga bien la cronología cuando queremos expedir estas pautas en cuanto a deportes en grupo, en equipos. Y queremos que sea todo un éxito para que no tener que pausarlo o frenarlo más adelante. Así que siga sintonizándonos. Seguimos trabajando arduamente. Tenemos bastantes grupos con intereses, pero estamos trabajando arduamente para que nos salga bien. Con eso les quiero dar las gracias a todos ustedes por su tiempo y oportunidad de traerles las últimas noticias. Les quiero recordar que es probable que no esperaremos a la martes a los anuncios para traerles las últimas noticias. Pueden esperar estas noticias en tiempo real al continuar estas condiciones según se presenten de forma dinámica. Así que les quiero instar a todos una vez más que sigan haciendo su buen trabajo que han hecho hasta ahora para reducir considerablemente la mitigación de COVID comparado a grandes partes del mundo realmente y también del país. Pero sí, en serio, que en estos últimos 10 días las cifras nos están causando un desafío, un reto y tenemos que estar en control. En los próximos días oirán más al respecto sobre cómo hacerlo y les pedimos que se sigan cuidando y nos vemos pronto.